Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. El 9 de agosto del 2024, son las 4 con 21 minutos de la tarde. Y a ver, maestres y maestros, yo sé que todavía es receso escolar, pero creo que sí tendríamos que hacer este poco a poquito sobre regreso, ¿no? Para que no regresemos luego luego el 21, que va a depender mucho del estado, ¿verdad? Regresemos otra vez a clase y este queramos vacaciones de las vacaciones. Entonces, poco a poquito hay que ambientarse básicamente con este regreso, ya están subiendo los materiales por parte de CEP, por parte de la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial, y ya nos comparten el material que vamos a utilizar en esta fase intensiva, ¿ok? Vamos a ver qué dice, vamos a ver de qué se trata, como siempre, y vamos a trabajar aquí las presentaciones, todo, ya sabes aquí que está todo en Soy Docente, así que, pues, síguenos, suscríbete, comparte la información. Fase intensiva del Consejo Técnico Escolar 2024-2025. Presentación. Estimadas agentes educativas, maestras, directores y supervisoras, estimados agentes educativos, maestros, directores y supervisores. La profunda transformación de nuestro país, iniciada en 2018, dio lugar a la revolución de las conciencias y a cambios sustantivos en la vida pública nacional a partir de la decisión del pueblo que recientemente reivindicó esos cambios y votó por la continuidad del cambio que se ha venido construyendo. En esta transformación, la participación de las maestras y los maestros ha sido fundamental. De ahí el reconocimiento y la estima que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, les tiene. Muestra de ello es también la cancelación de la mal llamada reforma educativa criticada por su enfoque neoliberal. La transformación de la educación se ha afincado en la dignificación y revalorización del papel del magisterio y en el reconocimiento de su autonomía profesional. Durante años, la educación en México se centró prioritariamente en un currículum nacional único, homogéneo y con contenidos fragmentados donde las maestras y los maestros se concebían como sus instrumentadores. El plan de estudio 2022 se construyó con un enfoque diferente. Este plantea un currículo vivo, flexible y deliberativo que concede igual valor al aprendizaje y a la enseñanza que se realiza en el aula, la escuela y la comunidad. El plan de estudio 2022 se definió a partir de que la Secretaría de Educación Pública recuperó las propuestas, opiniones y aportaciones del magisterio nacional en asambleas en las 32 entidades federativas de nuestro país. En el marco de un proceso amplio de consulta y participación en el que intervinieron además autoridades educativas locales, comunidades de pueblos indígenas y afromexicanos, académicos, investigadores, integrantes del sector de la cultura y de las artes, especialistas en educación, familias, entre otros grupos sociales. Democráticamente se ha trazado la ruta de la nueva escuela mexicana. En la apropiación del plan y programa de estudios 2022, las y los docentes han participado con dedicación en un proceso complejo para orientar la construcción de una educación humanista, científica e inclusiva, a partir de un trabajo de análisis y reflexión para poner en práctica la nueva propuesta curricular junto con las y los estudiantes y desde una visión contextualizada de las comunidades. Es público que el gobierno de México continuará con esta transformación educativa, lo que se ha construido colectivamente en cada una de las escuelas habrá de ser la base para consolidar y profundizar los cambios que la educación de niñas, niños y adolescentes requiere para formar ciudadanos críticos del mundo que les rodea, libres y capaces de tomar decisiones que beneficien sus vidas y las de los demás. Bienvenidas y bienvenidos al ciclo escolar 2024-2025, sigamos adelante con el fortalecimiento de la educación pública. Obviamente hay dos orientaciones, atención aquí maestras y maestros, porque no sé si ya en todos los estados tengo que investigar este dato, pero ya lo dijo la secretaria, 19 y 20 de agosto es para directivos y supervisores, del 21 al 23 para docentes y respetaron, respetaron lo que dijo la secretaria de educación. Conste que lo que dice la secretaria es un error. Ustedes van a decir, profe, porque es un error, porque si nos enfocamos a los lineamientos del consejo técnico, en la fase intensiva se requieren cinco sesiones, eso marcan los lineamientos. Entonces vean como a la propia CEP, miren, no es que esté criticando esto, está, está en verdad, este error lo apoyo, pero como ellos mismos se equivocan, dicen cosas incoherentes y hacen este tipo de errores. Este, aplausos, la verdad, aplausos, pero en otras ocasiones han hecho exactamente lo mismo y en lugar de beneficiar a los docentes nos afecta. Entonces ven, aquí ya pueden ver, si ustedes me preguntan cuándo debemos de regresar, depende mucho de su estado, pero si se apegan a lo que dijo la secretaria de educación, ahí tienen las fechas, ok. Insumos generales, el plan de estudio, vamos a ver qué color nos mandan ahora. Quiero ver este plan de estudio, a ver qué nos abre, porque recuerden que ya está, ah, miren, se los dije, es el blanco, es el blanco el plan de estudio oficial. Ya viene, ahora sí, el programa sintético desde la fase 1 hasta la fase 6. Insumos personales directivo y supervisor, los anexos. Insumos colectivo docente, uy, son varios anexos, ok. Videos, ya también tenemos video de protocolo para el acceso a la educación. Materiales de apoyo a la apropiación, lo que les decía y lo que les he estado compartiendo estos últimos días. Era parte de mi queja hace días, no sé si recuerden, que les mencionaba, o sea, sube estos materiales educativos, o no sé quién sube este material, en la página de la subsecretaría, perdón, desarrollo curricular, y los del consejo técnico, porque son diferentes departamentos, los de, aquí está el enfoque territorial, ellos ignoran lo que hace otro departamento. Y entonces yo preguntaba, ¿y por qué no se ponen de acuerdo? Y Marza Arriaga dice, es que es bien difícil ponernos de acuerdo. Oigan, cada uno de estos, estas direcciones tiene un salario mayor de 100 mil pesos al mes, 120 mil, 130 mil pesos al mes. Es muy alto. Y que, y es su trabajo. No pueden hacer una reunión o dos reuniones al mes para ver cómo vamos y qué podríamos agregar. Es muy incoherente eso, ¿no? Que cada departamento, a mí me toca nada más las guías de consejo técnico. Ah, pues a mí me toca nada más imprimir esto, los libros de texto. Ah, pues a mí me toca. No. Nos echan la culpa al maestro. Dice, ¿a poco los maestros se ponen de acuerdo? Y les digo, a ver, el maestro corre de una escuela a otra, corre por sus hijos. Ustedes no, ni eso corren por sus hijos. Ustedes tienen a alguien que les ayude en casa a ser el quehacer, porque con ese salario alcanza. Ustedes tienen hasta una niñera, lo mejor que les ayuda con sus hijos. No andan corriendo de un lugar a otro. Seamos claros, seamos sinceros, ¿no? Pero bueno, pues al parecer debido a la queja que generamos aquí en este canal y con el apoyo de ustedes, decidieron ponerse de acuerdo la dirección de gestión escolar y la del enfoque, ¿no? Y la de, aquí está, desarrollo curricular, ¿no? Para que ya compartieran parte de sus materiales y se los decía. El plan de estudio que se queda es el blanco, no es la versión de Marza Arriaga. Por eso, Marza Arriaga está enojado y por eso Marza Arriaga está haciendo un concurso, ¿no? Que ya les compartí el día de ayer. Bien, vamos a revisar rápidamente las dos guías. A ver, vamos a ver, ya vimos el mensaje como general. Vamos a ver qué mensaje particular viene para los docentes. Bien, aquí podemos ver ya las orientaciones. La verdad, la verdad, hoy sí me gustó cómo está la portada, ¿no? Regularmente, pues la ponen muy sencilla, muy rápida, hoy sí le pusieron más colorcito. Híjoles, si ustedes se dan cuenta, recuerdan que hay dos planes de estudio, ¿no? El de materiales educativos de Marza Arriaga y el otro que ya es oficial. Esta, esta imagen es sacada del plan de estudio de Marza Arriaga. Ok. Bueno, pues bueno, ahí está, miren. Ya revisé el tema de la presentación. Aquí viene un poco más amplia. Viene exactamente lo mismo hasta donde dice, democráticamente se ha trazado la ruta de la nueva escuela mexicana y a partir de ahí agregan algunos elementos adicionales. Voy a continuar aquí la presentación y ahorita vemos de qué se trata y de qué vamos a regresar a trabajar. Dice, en este sentido, el Consejo Técnico Escolar se ha constituido en el espacio donde maestras y maestros reconocen sus saberes, experiencias y trayectos profesionales para su contribución a los cambios comunitarios y sociales. A partir del ciclo escolar 2022-2023 y durante el 2023-2024, la participación de maestras y maestros ha revitalizado y resignificado el papel de los CETES y del propio trabajo docente a partir de su autonomía profesional. El camino que hemos recorrido en la transformación educativa de estos últimos años ha sido posible gracias a ustedes, supervisoras, supervisores, directores, directoras, maestras, maestros, que han presentado las bases para la construcción de la nueva escuela mexicana. En la preparación del Plan de Estudio 2022, que aquí se repite un poco, las y los docentes han participado con dedicación en un proceso complejo para orientar la construcción de una educación humanista, científica e inclusiva a partir de un trabajo de análisis y reflexión para poner en práctica la nueva propuesta curricular junto con las y los estudiantes y desde una visión contextualizada de las comunidades. Es público que el próximo gobierno de México continuará con esta transformación educativa. Lo que se ha construido colectivamente en cada una de las escuelas habrá de ser la base para consolidar y profundizar los cambios que la educación de niñas, niños y adolescentes requieren para formar ciudadanos críticos del mundo que les rodea, libres y capaces de tomar decisiones que beneficien sus vidas y las de los demás. Este ciclo escolar que iniciaremos es de gran relevancia para seguir avanzando en la transformación y el fortalecimiento de la educación pública. Las autoridades educativas y escolares tienen un papel fundamental en garantizar el derecho a aprender en la escuela. Una tarea esencial para avanzar en este propósito es que el personal con funciones de supervisión y de dirección favorezca el trabajo coordinado y comprometido de los colectivos docentes de las escuelas. En esta fase intensiva del Consejo Técnico Escolar se tomó la determinación de dedicar dos sesiones de trabajo con supervisores y directivos de escuelas de educación básica con la finalidad de que profundicen sobre el proceso de mejora continua. Analizar las características y fases del proceso de mejora continua les permite construir nuevos significados en torno a este proceso para coordinarlo con los colectivos docentes. La mejora continua requiere tiempo, voluntad, compromiso, creatividad y autonomía profesional. Ustedes como autoridades escolares son corresponsables de establecer estas condiciones con las maestras y los maestros de las escuelas. Es importante que en el acompañamiento que realizan a los colectivos docentes privilegien los procesos y no solo el producto final. Las escuelas, en función de sus capacidades instaladas, de sus recursos y contexto, pueden iniciar procesos de mejora, diversos, diferenciados, cada uno a su propio ritmo. Lo fundamental es que lo hagan de manera reflexiva, dialógica y siempre con la perspectiva de ofrecer a sus estudiantes la educación que merecen y con la que estamos comprometidos como Sistema Educativo Nacional. Bien, los dos temas a tratar en el Consejo Técnico de Directivos y de Supervisión. La sesión 19 de agosto es el proceso de mejora continua de la escuela, que es reconocer a la mejora continua como impulsora de la transformación de la escuela para hacer efectivo el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación científica humanista e inclusiva y analizar el proceso de mejora continua y sus características. Y la sesión del 20 de agosto, el programa de mejora continua y el programa analítico avanzar en el fortalecimiento de la educación pública. Analizar las fases del proceso de mejora continua y reconocer que el diagnóstico socioeducativo de la escuela es el punto de partida para la construcción del programa de mejora continua y del programa analítico. Aquí ya viene un poco más amplia la información. Son 17 hojitas en total. Ok, ahí está. Ahí podemos ver cada una de las sesiones que estaremos trabajando próximamente. Para el caso de los docentes, ¿no? Donde viene ya la bienvenida. Desde aquí nos dicen, para ello en esta fase intensiva el Consejo Técnico Escolar se propone A. En reflexionar en torno al derecho a la educación y las prácticas inclusivas que están presentes en su escuela como referente para el proceso de mejora continua. B. Recuperar la experiencia en la construcción del programa analítico para su diseño en este ciclo escolar. Y C. Realizar un esbozo de la planeación didáctica. Y por último, D. Organizar las actividades para el inicio del ciclo escolar. Los temas para la sesión del 21 de agosto es la inclusión, un principio para asegurar el derecho humano a la educación y el proceso de mejora continua como vía para el fortalecimiento de la educación pública. Hay tres propósitos. La sesión del 22 de agosto el programa analítico de la escuela referente para organizar el trabajo pedagógico y didáctico del colectivo tiene dos propósitos. Y la sesión del 23 de agosto preparación del inicio del ciclo escolar igual tiene dos propósitos. Esta tiene 20 hojitas en total ¿Ok? Ya no tienen como esta separación de pronto ¿No? Donde ponían todas las personas que eran parte de estas guías ya quitaron esas hojas ya quitaron las hojas de relleno ya es información importante que sí o sí debe de estar y miren, las mandaron al final. Bien, pues hasta aquí la información maestras y maestros si quieren encontrar esta información la van a encontrar en el link que está aquí abajo en la descripción y en la página de la gestión del consejo técnico la de la subsecretaría también la encuentran y pues nada, díganme ustedes qué opinan qué les parecen estos nuevos materiales este nuevo diseño ¿Les gusta? ¿No? ¿Les gustaba el anterior? Déjenme en los comentarios. ¿Sale? Cuídense mucho, suscríbanse al canal compartan la información y si no los vuelvo a ver buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones nada más ve a la campana y ponle todas que no se te olvide darle like al video compartir y dejar algún comentario asimismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs y te dejo con las recomendaciones de estos videos Cuídate mucho Bye.